Esta persona dice que gana 2.900 dólares en un minuto fácilmente con esta estrategia. Este es un canal de YouTube de habla inglesa y la verdad a mí no me gusta mucho hablar de cifras, ustedes saben. Simplemente entender si esta información me puede ser de utilidad y yo le puedo sacar algún beneficio y para eso vamos a analizarlo y vamos a destriparlo en este video. Yo sé que muchas de las personas que están en mi canal son de habla hispana, la gran mayoría, y no entienden estos videos, por eso quiero acercarles esta información a ustedes. Y no me importa si vamos a ganar o no 2.900 dólares en un minuto, lo que me importa es ver si esta información es importante, le podemos sacar algún beneficio e incluso mejorarla de manera que nos sea realmente de utilidad. Y lo vamos a hacer todo en forma gratuita en este video. Bien, así que quédate hasta el final. Este canal tiene muchas estrategias, pero esta me llamó un poco la atención y creo que nos puede servir de algo y vamos a ver si llegamos como esta persona, no sé si a ganar 2.900 dólares en un minuto, pero llegamos a ganar algo importante y nos puede ser de utilidad. Ok, vamos a configurar la estrategia tal cual la explica esta persona y vamos a mostrar también entradas. Ok, bueno, primero de todo nos vamos a ir a los dos brokers de cabecera que estoy utilizando en este momento, que es Quotex y Pocket Option, en los cuales te recomiendo que te abras cuenta en cada uno. Bien, aquí en la descripción del video y en el primer comentario tenés los enlaces para abrirte cuenta en cada uno. Es bueno tener cuenta en ambos, así diversificas riesgo. Es cierto que Quotex, si bien acepta gente de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y Europa, tiene problemas para aceptar gente de España, por lo cual si vivís en España te recomiendo que te abras cuenta solamente en Pocket Option, ok, que es acepta así de todo el mundo. Ok, pero el resto pueden abrirse cuenta en los dos, así cuentan ambos y yo uso los dos. Tengo dinero en cada uno de los brokers, ok. Los enlaces están aquí en la descripción o en el primer comentario, así que te recomiendo que te abras una cuenta. Bueno, entonces vamos a configurar ahora la estrategia. Esta estrategia lleva tres medias móviles y vamos a ponerlas ya mismo, aquí. Gráfica de un minuto, gráfica de velas japonesas comunes, expiración a un minuto y vamos a empezar con las medias móviles. Primero colocamos la primer media móvil, Moving Average, es de periodo 21, tipo EMA, y la dejamos en rojo y le vamos a dar un poco de grosor. Luego colocamos otra Moving Average o media móvil de 13, también EMA, la vamos a poner en color amarillo y la vamos a aumentar un poco de grosor. Luego, otra Moving Average o media móvil de periodo 9, la vamos a colocar en EMA también, este color y la vamos a poner un poquito más gruesa. Por último, colocamos un RCI de 5 periodos, dejamos 70 y 30 y agrandamos un poco el principal, que es el RCI, así lo vemos más claro y vemos la línea de 70 y 30. Listo, ya tenemos en Quotex. Ahora vamos a Pocket Option, también, gráfica de velas comunes, un minuto y vamos a colocar los indicadores. Ponemos 3 medias móviles, marcamos 3 veces esto, 3, luego colocamos el RCI y aquí vamos a modificar, ahí en el lápiz le damos clic, 21, EMA, rojo y de 2 píxeles, ahí. Luego, le damos guardar a la segunda, le damos de periodo 13, le ponemos EMA, color amarillo, 2 píxeles también, guardar. La tercera de 9, EMA, el color este de aquí, y le damos 2 píxeles y guardar. Ahí tenemos las 3 medias, y el RCI lo cambiamos a 5 en periodos, en estilos, dejamos esto, está bien, y la línea principal la podemos poner también a 2 píxeles para que se vea bien el RCI. Listo, ya tenemos ambos brokers configurados. Yo voy a operar en Quotex, porque tengo dinero aquí en mi cuenta real, pero aquí tienen también en Pocket Option, por si la quieren configurar ahí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una entrada al Sista, y lo que necesitamos ver es lo siguiente. Lo más importante que hay que ver, es que la vela, la vela en donde yo hago la entrada, por ejemplo esta vela verde que es donde hice la entrada, en el momento que yo haga la entrada, esa vela, el RCI de 5, está atravesando el nivel de 70 hacia arriba, y está apuntando hacia arriba. Ahora se quedó un poco plana, pero cuando yo entré, el RCI estaba atravesando el 70 y estaba apuntando hacia arriba. La vela en donde hago la entrada es la que tiene que estar atravesando el nivel 70. No puede ser una vez que ya pasó, ni antes. Esa vela es la que tiene que hacer que el RCI atraviese el nivel 70 y quede apuntando para arriba. ¿Por qué necesitamos que sea así? Y esta es la clave de que esta estrategia funcione bien, porque tenemos que tomar, ahí está ganada la operación, porque tenemos que tomar la operación lo antes posible, no cuando ya se va el precio. Por ejemplo, si yo lo tomara ahora en esta, el RCI también pasó el 70 y está apuntando hacia arriba, pero ya es la segunda vela. Yo tengo que aprovechar la primera vela en la que pasa esto. Entonces vamos a recapitular. La vela en la que entro, el RCI tiene que traspasar el nivel de 70 hacia arriba y quedar apuntando hacia arriba en la vela que yo entro. Ni bien veo que la vela que está en movimiento hace eso, rompe el nivel 70 para arriba y apunta para arriba, ahí meto la entrada. Obviamente, antes habiendo verificado que las tres medias móviles están en esta dirección, roja, amarilla y celeste, en este orden y apuntando hacia arriba. Todo eso es para una entrada al cista. Las tres medias apuntando hacia arriba, en este orden, y lo más importante, como les dije, es que la vela en la que yo haga la entrada, tiene que estar la vela en movimiento, esa vela provoque durante su movimiento que el RCI rompa el nivel de 70 hacia arriba y quede apuntando para arriba. Ahí es donde hago mi entrada a un minuto. Y sí, la entrada al alza la hacemos en sobrecombra, aunque sea lo contrario que se hace en estas estrategias, porque no es que vamos a operar ni sobrecompra ni sobreventa. Nosotros vamos a aprovechar, en este caso, la sobrecompra, para aprovechar la fuerza del momento. Ahora vemos si encuentro una entrada bajista. Bueno, aquí tenemos una entrada bajista. Ahí tenemos la vela esta, que es la que hizo que el RCI cruzara por debajo de 30 y quedara en dirección hacia abajo. Esta fue la primer vela, porque en esta no lo logró. Y tenemos las tres medias en orden bajista, roja arriba, amarilla en el medio, celeste abajo, y apuntando para abajo. Ahí tenemos todo para lo que necesitamos para hacer una entrada put, bien, o abajo. Es importante tener en cuenta, como os digo siempre, que encontremos la vela, la vela de la entrada en movimiento, sea la vela que provocó, ven como pasó acá, que sea la vela que provocó que el RCI vaya por debajo de 30. Ni la anterior, ni la posterior. La vela que provoca, mientras está en movimiento, que el RCI vaya por debajo del nivel de lo que sería sobreventa. Y aquí tenemos la otra ganancia. Y obviamente chequear que las medias vayan para abajo y estén en este orden. Como han visto, en conclusión, se puede obtener rentabilidad con esta estrategia. Por ejemplo, yo he ganado un par de operaciones invirtiendo 100 dólares. He ganado alrededor de 180 dólares. Pero, básicamente, el tema, la clave, si uno quiere hacerla funcionar, es que la vela de la entrada sea justo la que provoca, si voy a entrar para abajo, la ruptura del nivel 30 de lo que sería sobreventa. Que el RCI pase por debajo del nivel 30, rompa la línea de 30, justo en la vela donde yo voy a hacer la entrada. Ni la anterior, ni la posterior. Porque una vez que ya se rompió el nivel de 30, la vela siguiente y el RCI sigue yendo para abajo, ya la probabilidad es que el precio pueda revertirse. Entonces, en entrada bajista, la vela de la entrada en movimiento tiene que provocar la ruptura del nivel 30 hacia abajo. Obviamente, chequeando las medias también, ahí puedo hacer una entrada put. Y la entrada al alza es todo lo contrario. En la vela de la entrada, en movimiento, el RCI tiene que romper el nivel 70 hacia arriba, como lo vieron en la operación. Y con que lo rompa por un poquito por arriba y la vela esté en movimiento, ya podemos hacer la entrada al alza también. Y las medias tienen que estar al revés. Obviamente, en orden contrario y apuntando las tres hacia arriba. Pero la clave para que esta estrategia funcione es el RSI. Esas son las condiciones para que esta estrategia funcione bien. Si no, van a tener muchas operaciones perdedoras. Así que a controlar eso, a practicarla, porque si no se practica, uno no puede juzgar si la estrategia es buena o mala.